Sí, bueno la semana uno manifestó la importancia y lo trascendental de este partido sabiendo que jugábamos contra el segundo, que la diferencia si las cosas iban bien podíamos achicar, sabiendo que también Sapla la próxima fecha queda libre nosotros tenemos fecha de local, así que bueno, hicimos o dimos el primer pasito que era ganar acá de visitante, ya achicamos dos puntos y bueno, Sapla queda queda libre, nosotros jugamos con San Jorge local ojalá podamos seguir dando otro paso más y dependemos de nosotros ¿Qué notaron que cambiaron con respecto a lo que venía haciendo el trabajo anterior con respecto a este con Ragusa? Ah, no, creo que por el momento poco, obviamente que el profe tuvo muy pocos días de trabajo porque la realidad, tuvo 3, 4 días, pero bueno, siempre cuando llega un cuerpo técnico nuevo se renueva el entusiasmo, la esperanza por ahí de chicos que no venían teniendo posibilidades después hubo chicos que les tocaron entrar, que lo hicieron de muy buena manera tanto Diago como Tommy, lo han hecho muy bien y creo que el equipo ha funcionado bastante bien creo que por ahí nos quedamos cortos, más que nada en el segundo tiempo donde tuvimos chance de por ahí concretar un golcito a mano ¿Vos hicieron un poquito más de frente a Andalés? Sí, al último sí, obviamente que uno entiende la desesperación del equipo local de ir a buscar el empate ya el 2 se paró de 9, entonces se desprotegieron bastante en la zona defensiva y nosotros tuvimos varios contragolpes que podían haber liquidado el partido pero bueno, no lo hicimos, pero por suerte los 3 puntos quedaron para nosotros gracias